La corteja Esta atalaya es la mina de cielo abierto más grande de Europa y una de las más grandes del mundo. Y aparte la belleza, es un paraje muy singular, muy peculiar, donde hay unos contrastes de colores. Una alternativa precisamente al turismo de sol y playa. Esto viene a significar que rompe la estacionalidad, ayuda a distribuir el turista de una manera mucho más uniforme a lo largo de todo el territorio y a lo largo de todo el año. En definitiva, genera empleo, genera riqueza y lo más importante, en estas zonas tan deprimidas como es la zona del Andébano y de la cuenca minera, la fijación de la población más joven al territorio. Gracias. Gracias. Gracias.